¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer un juego de lógica, nos ayuda a pensar, ¿ok? Y también vamos a trabajar nuestra atención, cuánta atención ponemos al escuchar indicaciones, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar? Un vasito, puede ser así o más pequeño, hojitas de colores, yo aquí puse estos colores y un pompón o una pelota, ¿ok? Las indicaciones son las siguientes, un compañero nos tiene que decir qué colores vamos a usar, por ejemplo, nos van a decir color rojo y yo tengo que poner mi vaso en color rojo, color amarillo y lo muevo, pero tiene que ser rápido, ¿ok? Y cuando digan pelota, tenemos que atrapar la pelota. Ustedes tienen que poner atención, pueden hacer competencias o pueden jugar solos. Nuestra compañera, perdón, que está aquí conmigo, nos va a hacer el favor para que ustedes puedan escuchar y observar cómo es que se juega, ¿de acuerdo? ¡Comencemos! Morado, azul, pelota, amarillo, rojo, morado, azul, pelota, rojo. Ya vieron, ya vieron, es cuestión de atención y estar observando. Es muy divertido chicos, espero les sirva muchísimo. Cuídense, bye.